Muchas gracias aquí con Ciro y con Héctor, un José Manuel de la Torre afable y hasta sonriente en esta conferencia de presentación como nuevo técnico con el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara expresándose francamente muy bien, lo mismo que Néstor de la Torre, se nota la preparación, se nota el conocimiento del oficio, se nota el arraigo y la identificación con unos colores. Dice Néstor de la Torre, vamos a devolverle a la afición el orgullo de irle a Chivas. Además, habla también José Manuel de la Torre sobre quiénes serán sus auxiliares, han firmado una especie de carta compromiso frente a los periodistas en vivo, ahí en la sala de prensa del Omni Life. Le han entregado un balón, no una camiseta a José Manuel de la Torre, porque como ha dicho su hermano, él no necesita una camiseta porque tiene las rayas tatuadas en la piel. Chepo de la Torre, que ha sido presentado como nuevo técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara y en la sala de prensa José Ramón Fernández en el estadio Omni Life en la ciudad de Guadalajara. Un técnico estudioso, perfeccionista, que llega a las Chivas, por lo pronto cambiando un poco su talante acostumbrado, se le notó mucho más accesible con la prensa hace un momento en esta presentación que ha tenido. Y todas las preguntas que no se le hicieron, se las vamos a hacer más tarde en Fútbol Picante. Vaya, es que quedan muchas dudas, especialmente en la estructura del equipo de Guadalajara. Apenas dijo quién lo va a acompañar en el cuerpo técnico, hablaba de Héctor Real, hablaba de Carlos García, perfectos de la preparación física, de quien hablaba también Héctor al principio, Juan Guzmán, que se encargará en la preparación de los partidos. Pero vaya, sigue habiendo muchas dudas en torno al tema de fuerzas básicas, si continúa o no Benayges, si continúa o no Puente del Río. Podemos entender que habrá movimientos en ese sentido, pero el propio Néstor dijo que eso queda en puntos suspensivos. Firmó por tres años. Quiero ver si se cumplen. Si se cumplen. Sí, de la sacudida anterior, hoy viene una resacudida, ¿no? Porque los puestos directivos a Herrero ya no está, Palencia ya no está. Creo que Rafa Puente del Río estará en unos días más con su solución definitiva. No me parece que vaya a continuar tampoco, por razón natural de que regresarán de fuerzas básicas la mitad de los despedidos. Y la mitad de los despedidos tendrá que tratar con ellos nuevamente y no embonaría la situación. Y me parece también hay una sorpresa en el cuerpo técnico. Ya decía yo que tenía que haber una sorpresa porque no pudieron negociar con Yavio de la Torre como primer auxiliar. Me parece que Sergio Lugo no estará tampoco, que había, dicen había problemas ahí y mira que si los hubo. Y vuelve Héctor Real lo que anticipa el retorno de José Luis Real también. La entrada de su hermano, el cuerpo técnico como auxiliar principal de Chepo de la Torre, me da a entender que el nuevo director de desarrollo deportivo será el guarro real en los próximos días. Y tendrá también su espacio para él, me imagino. Y Benaíges también tendrá que empacar maletas, me parece. Hablaba de que dejó pasar todo este tiempo para regresar poco más de un año para ver temas de su vida y superar también en la parte de dirección técnica. Creo que para él deberá de quedar muy claro en qué se equivocó, especialmente de su paso por selección mexicana. Y ahí creo que hubo dos cosas. Uno, la parte de autocrítica. Otro, ser un poco más flexible en muchos sentidos. No solamente en su formación futbolística ya aplicada en el terreno de juego, sino también en su manejo con los medios en situaciones de alta presión. Y con los medios y demás integrantes de un equipo de fútbol. Y también, pues concretamente en esa relación con los medios, quiero acentuar. Son varias las cosas en las que tiene que reflexionar que no le funcionaron sobre el final de su estancia con la selección.